tengo el cinturón usted tiene que saber póngaselo porque donde está el cosito ahí le sale que se lo tiene que poner dele a la vea si suele y usted lo tiene que ver ve larga ve larga ve larga o ve corta ay dios mi si tu me dices dale a la vea hay dos ve ve corta y ve larga ve de burro ve ya póngaselo ahí lo tiene quitado ahí ya ay dios mio ok ya tiene el cinturón ay dios no si va el abecedario cuanta ve tiene pero ya no pero para que sea consciente es difícil si me enseñar a un principiante te lo digo por experiencia tranquilo me tira ven a ver como se ve ven a ver ven a ver ven a ver como quedo ven a ver era blanca yo le cambié color y lo mofle todo ay pero un flow mira la frente y el de abajo y ese enascarado amarillo compadre durísimo dura 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 si deja que yo la tumbe si ya tu sabes el otro compañero que nos encontramos ahí en la ruta yo creo que él anda en ese carro él se fue a su otro viaje yo creo que fue ah pues se fue a su otro viaje ese quiere cuarto también ese quiere cuarto también se le llega dale bro tranquilo me tira dame un segundo mío que ella entró ahora a la ciudad espérate muévase de ahí vengale para yo sacarle el camión muévase a la ciudad Venga al S cuando usted Cuando usted te da ahí Usted le da Enter dos veces Le da la E Enter, Enter y ya Ok Ahí está para que maneje Usted no quería manejar ahí Ahí está Era el suyo Usted no quería Se va a morir Se va a morir así Usted ve que usted quiere andar muy rápido Llévese de los que saben Cuando usted se monte Ponga ese cinturón No se lo puso Es verdad, es verdad Eso no Que cuando viene Usted es dichoso Que no se está desangrando Porque si no se muere Es que al no conocer el teclado Lo mío es No W Y ahora Vaya a hacer pasito Dele la W No, sí, yo sé Y con la S Es para frenar Sí, sí O la S Para dar para atrás Y freno también Sí Y para doblar Tiene que darle un clic Para doblar Para cualquier de los dos lados Con el mount Ok Dele el F11 Para ver una vaina Yo estoy doblando con la Doblando con Con la A y la D No, no, así no Nunca va a manejar así Tiene que ser con el teclado Con el mount F11 para qué? Dele para ver una vaina Voy No sale nada Que no No le sale el celular A usted No sale F11 No le sale No, a mí no Ah, usted tiene un problema En el teclado Ahí será Digo yo Ah, bueno Cuando entres Ponga Dele a la B Cinturón El cinturón Ta, ta, ta Vete adelante Vete Por si acaso Usted quiere andar Muy rápido Ay, mi madre Véngale ese En qué lo he metido ya Véngale ese Dios mío Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Que lío Ay, 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 ay Ay, 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 ay Diablo Qué difícil Ay, mi madre Ay, mi madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Andamos juntos, lo hacemos juntos. Bueno, bueno. Gracias. 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 La rellita que está como un eco iris se va bajando. Está bien, está bien. Está lleno, no se ha movido ni nada. No, está bien. Ok, pues yo creo que cuando es primera vez se lo deja lleno por el día. Yo creo que no tiene que echarle. ¿Cuál es el tanque? El blanco, ¿verdad? El blanco, sí. Está un poquito, sí. Un chirirín. Se movió un poco. Un poquito, sí. O de montes, sí, de ahí. Ven acá, de montes. Déjame pasar un galón de gasolina. Quédate ahí. Le pasé un galón de gasolina ahí, ¿verdad? ¿Lo cogió? Uy. Yo creo que sí, sí, ¿verdad? ¿Cómo lo veo? F2. Se me olvida darle a la N para hablar contigo. Yo hablando como un loco aquí sin darle a la E. F2. Y tiene que estar ahí el galón, en el menú rojo. Déjame ver, porque la F2 no funciona, ¿verdad? Déjame ver. Sí, está ahí, está ahí. Ah, bueno. Pues vámonos entonces. Ya yo le digo ahorita cómo echarla. Está, 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 está. Vamos. ¡Vamos. 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 ¡Vamos.